Bienvenidos a mi canal una cita con Brenda en la cocina el día de hoy vamos a preparar un agua fresca de jícama con pepino y vamos a necesitar jícama un pepino el jugo de dos limones y azúcar al gusto aquí estoy quitando la puntita del pepino la jícama ya la tengo en cuadritos y vamos a cortar en rebanadas el pepino o en cuadritos como usted guste esto es para que se nos facilite licuar ya tenemos listo el pepino la jícama vamos a ponerlo en el vaso de la licuadora agregamos el pepino la jícama y esta agua amigos es muy deliciosa así de que yo se la súper recomiendo y vamos a agregar un litro de agua y lo vamos a llevar a licuar y ya una vez que lo licuamos vamos a pasarlo por el colador vamos a hacer estos movimientos pues para que suelte todo el juguito agregamos el resto y pues movemos bien para que suelte más juguito y así amigos de fáciles vamos aquí amigos otra vez a vaciarlo pues al vaso de la licuadora y nuevamente pues lo vamos a pasar por el colador esto pasa amigos en la cocina así de que pues no hay de qué preocuparse vamos a continuar yo lo estoy vaciando nuevamente pues vamos a hacer lo mismo vamos a moverle para que suelte el juguito pues ya que terminamos de colarlo vamos a agregar el jugo de los dos limones y también el azúcar y vamos a mover deliciosa amigos que está quedando esta agua fresca y aquí ya tengo lista la jarra donde voy a poner el agua y estoy agregando hielos esto es al gusto y luego vamos a vaciar el agua muchas gracias por ver nuestros vídeos amigos les recuerdo que también tenemos nuestra página en facebook una cita con brenda en la cocina y así amigos es como nos quedó esta deliciosa agua de jícama con pepino nos vemos en el siguiente vídeo en una cita con brenda en la cocina recuerden suscribirse al canal comentar darle like y compartir gracias gracias